El poder y su ego es todo para Pedro Sánchez. El presimiente del desgobierno no puede permitirse perderlo todo. Pero con la deriva de las elecciones autonómicas, es lo que previsiblemente va a ocurrir. Por eso, lo que hemos conocido hoy es impresionante. El felón creía que jamás saldría a la luz. Constituye una cazada devastadora, de una escena dantesca. La escena ocurrió este jueves, horas antes del acto central del peso en Madrid, con las portadas de los periódicos y las televisiones luciendo titulares que relacionan a su partido con la compra de votos en varios puntos de España, y a dirigentes de la formación con un secuestro en Granada. En un despacho del complejo presidencial, Pedro Sánchez y sus colaboradores más cercanos analizaban los últimos trackings. Y el presidente estalló. Campaña de mierda. Así lo ha narrado uno de los presentes en la reunión a OKDiario. Sánchez está angustiado y furioso, pero hay mucho más que el gritar barbaridades en Moncloa. Hay sensación en Moncloa y en Ferraz de no haber hecho las cosas bien. Y así mismo lo repuchó este jueves, en un encuentro con colaboradores suyos. El propio Sánchez. El líder del PSOE fue contundente en sus críticas. Fuere de los muros de la Moncloa, en la sala de máquinas del PSOE, admiten que no hemos sido capaces de marcar la agenda, apuntan las fuentes del digital. Y eso aún siendo la campaña con más recursos y una de las más caras. Lo que demuestra, en opinión de varios dirigentes, que no hemos hecho las cosas bien. Hemos perdido la campaña, ahora veremos quién gana las elecciones. La frase, tan dura como certera, procede de la boca de un dirigente del PSOE durante la última jornada de la campaña electoral. Es para no creérselo. Sánchez, que trasladó a los suyos que él no se sentiría responsable de un eventual mal resultado, también tiene mucho que ver no solo por la elección de los estrategas, principalmente por la designación a dedo de Reyes Maroto como candidata en Madrid, la que peores expectativas tiene. El PSOE no únicamente no ha sido capaz de marcar la agenda de la campaña electoral. Tampoco, admiten con resignación, hemos sido capaces de reaccionar a todo lo que ha ido saliendo. Y de ahí la rabia de Sánchez que relataban. Una escena increíble y dantesca que creía que jamás saldría a la luz.